Hola, estamos aquí con José Hola José Y con Elena Hola Elena A mi hermana la conocéis de podcast anteriores Porque es mi hermana Que me ha costado muchísimo que salga en otro podcast Vale, pues vamos a hablar un poco de las diferencias Entre los acentos y la vida en general De las Islas Canarias y de la península Porque José es de las Islas Canarias ¿De qué isla eres, José? Yo soy de Tenerife ¿De Tenerife? ¿Y hay mucha diferencia entre las islas? ¿Con respecto a la península o con respecto a...? Con respecto a Tenerife, por ejemplo, si vas a otra isla Sí, sí, la hay Dependiendo, o sea, Tenerife es como decir La capital de Canarias Tenemos dos capitales, tenemos Gran Canaria y tenemos Tenerife ¿Vale? Tenerife es como más ciudad, más grande, todo, más conocida, por decir así Que Gran Canaria y que el resto de Islas Es más, no sé, tenemos la Universidad de La Laguna Tenemos Santa Cruz de Tenerife, que es puerto internacional Y no sé Y si yo voy a Tenerife, ¿qué me recomendarías visitar? Si fuese Si tengo un día para estar en Tenerife ¿Qué visitaría? Yo me buscaría a alguien y le diría Por favor, llámame a sitios donde no vayan todos los extranjeros Vale, entonces iría a todas las zonas donde no van extranjeros Porque justamente son las más bonitas Aunque la gente no lo piense Pero son las zonas más bonitas Por ejemplo, ¿qué dos sitios me recomendarías donde no van extranjeros? ¿Donde no van extranjeros? No sé, sitios muy poco frecuentados, por decir así Uno que recomendaría sería Un recorrido que es Punta de Teno y Masca Y Punta de Teno es como el cruce de dos mares El cruce del mar que viene del norte con el mar que viene del sur Es súper bonito porque también puedes ver Todos los acantilados de los gigantes Y Masca es un barranco Que tarda unas 5 horas en bajarlo caminando Pero que se lo hace es espectacular Muy bien Vale, y Elena, tú eres de Madrid, ¿no? Y vale Si yo tuviera que ir a visitar Madrid Que lo he hecho Pero Si tuviera que ir a visitar Madrid Otra vez ¿Qué sitios me recomendarías? Tengo un día nada más para visitar Madrid ¿Hablamos de Madrid Capital? Sí, de Madrid Capital O alrededores Pero Madrid Darte un paseo por la Gran Vía Por supuesto Es lo más bonito Y si puede ser de noche mejor Y ir a los museos de Madrid que son gratis Muchísimos días de la semana Y merece mucho la pena Muy bien ¿Y de fuera de Madrid? De alrededor ¿Algún sitio fuera de Madrid que merezca la pena? Pues no lo sé ahora mismo Torrejón Sobre todo no Torrejón No, pero puedes ir al Parque Europa de Torrejón Que es muy bonito O Alcalá también Alcalá, Alcalá es precioso Alcalá es muy bonito Vale Y bueno ¿Qué diferencias veis en el acento Entre el acento estándar de España Y el acento de las Islas Canarias? En este caso de Tenerife Yo no lo puedo Yo es que ya me acostumbré a escucharle Pero cuando le conocí Me reía todo el rato Porque qué cosas decía diferentes Aparte del acento que tiene Que no pronuncia la mitad de las letras Aparte de que es que usa palabras que yo no entendía O sea, un día me dijo Elena, cógeme las cholas de levantar Las cholas de levantar Claro, yo me quedé parada No cogí nada ¡Cógemelas! Es que no sé qué me estabas pidiendo ¿Esto o esto? Sí, sí, o sea, palabras que yo no entendía para nada Y verbos que no existen En absoluto Porque no existen Porque nos hemos buscado en la RAE Y sobre todo que las heces Las heces finales no las usan No Las Zetas, las C Son heces Todo es heces Y también, ¿cómo conjugas un verbo? Por ejemplo, el verbo hablar Yo hablo, tú hablas Nosotros hablamos Ustedes hablamos Ustedes, no, nosotros Pero no es por nada, ¿eh? Sino que tratamos de ustedes No sé por qué O sea, tú me dices a mí Vosotros Y es como, uff, qué pijotero Suena más pijo hablar de vosotros Suena más pijo hablar de vosotros Que de ustedes Entonces usáis tú Pero no usáis vosotros Usáis tú y ustedes Sí Como en algunos países de Latinoamérica ¿No? Que usan tú y ustedes Es que básicamente Canarias es eso O sea Toda nuestra familia Yo tengo familia Básicamente O medio de mi familia Está en Venezuela Cuba Miami O sea, tú piensa que Canarias Era un punto De partida de los barcos Hacia Hacia Suramérica O sea, todos los barcos Que venían de España La gente que emigraba O emigraba por Galicia O emigraba por Canarias Las cosas como son Y de Canarias Mucha gente Se largó después De lo de Franco Básicamente Y nada Después volvieron Cuando España Se recuperó Y así nos hemos criado nosotros Venezolanos Canarios Cubanos Tienes una mezcla De acento Hay de todo Vale Y eres Cocinero Sí O quiero pensar Que no soy Bueno, cocinas muy bien Eso sí Yo doy fe Yo también doy fe Y ¿Qué platos típicos hay En las Islas Canarias O en Tenerife? Lo más típico Más típico de Canarias Es el gofio ¿Y qué es? Que es ¿Cómo explicarlo? Es un cereal Trigo Tostado Y después molido ¿Vale? Y es un cereal Es como coger harina ¿Vale? Sería como harina Pero Que se utiliza Lo mezclas con miel Con un poco de azúcar Con almendras Con lo que quieras ¿Vale? Y lo haces una pasta Pues esa pasta te la comes Junto con los mojos canarios Típicos De pimienta roja Y de pimienta verde Mmm Están súper buenos Eso sería lo más típico Después ya tiene Va caldando cebollado Supongo que mucho pescado ¿No? No te creas que tanto O sea El pescado ahora mismo Es como Uff Artículo de lujo Es muy caro Tú vas a comer pescado Y una comida Por persona Te sale ¿Cuánto? ¿20 euros? Por persona Ir a comer pescado Fresco Pero la verdad es que no O sea Tenemos más carne Que pescado incluso Simplemente lo pensé Porque como vivís en una isla Pensé Más pescado Que carne Pero no Para nada O sea Es súper súper caro Además Es muy Es como Voy a ir a comer pescado Uuuu Como un wikipijo Este tiene dinero Este habla con vosotros Si me reconoce A ver Más bueno Más bueno Utilizando las S Y las T No pero en serio Es muy como Muy pijotero Con el pescado ¿Vale? Si Con el tema Comemos más carne Que pescado El pescado se paga Y Y a todo esto Lo más típico Es eso El gofio Los mojos Está claro La Papas con costillas Que son papas No patatas Son papas Y Son papas No patatas Son papas Y Y la ropa vieja Pues así Que es carne también Ropa vieja La ropa vieja Si Es una mezcla De garbanzos Carne de pollo Bueno De gallina Y de ternera Papa Cebolla Y zanahoria Y esa es Más o menos La comida Más típica De que nadie Muy bien Vale Y la última pregunta Vivís en En Inglaterra Los dos Bueno En el noreste De Inglaterra ¿Qué diferencias Principales Veis Entre Vuestro lugar De origen Y El noreste De Inglaterra Tú primero Principalmente El tiempo Aunque Obviamente Madrid Hace frío En invierno Los inviernos Son fríos En Madrid Pero llega un momento En el que se empieza A calmar Aquí estamos en abril Y todavía sigue Haciendo frío Sigue lloviendo mucho Y hay muchísima niebla La niebla Por ejemplo Si me Me sorprende mucho Que no hay mucha niebla En Madrid Si la hay Es algún día De invierno Pero no No hay tanta niebla Como aquí Y luego la vida La vida fuera Del trabajo La vida fuera De lo que son Las obligaciones Es muy diferente Tú en Madrid Sales cualquier día De diario A tomarte algo A las 7 A las 8 Cuando acabas De trabajar O cuando acabas Y sigue habiendo gente En la calle Aunque sea invierno Sigue habiendo Bares abiertos Y sigue habiendo Cosas que hacer Centros comerciales Abiertos El cine está abierto Las tiendas siguen abiertas Y es un invierno En verano Abren hasta las 10 y media Las tiendas O algo así Entonces la principal diferencia Es también la vida Que se lleva La vida aquí Es mucho más casera Que en Madrid La vida casera Y el tiempo Pues la vida El tiempo El horario Para ti Y para ti José Que diferencias Buenas y malas Buenas y malas Vamos a ver Malo O sea Vivo en una isla Por Dios Somos más Más calmados Terminas de trabajar Vamos a la playa Te levantas En cualquier parte De la isla Y ves el mar Eso por supuesto Y Yo que sé Como No lo sé Es diferente Es un ritmo de vida Diferente O sea Da igual que vayas A las 5 de la tarde A las 6 A las 7 Puedes ir Perfectamente Incluso O sea Mucho más en días De verano ¿Vale? En días de verano A mí me ha cogido Días que llegar A las 2 de la mañana Y si hace mucho calor Vámonos a dar un baño Y te vas a la playa Y te das un baño De noche En la playa Eso es algo Que aquí no puedas hacer Bueno Ni siquiera te puedes bañar En la playa Porque Está fresquita O fría Pero Eso sería una gran diferencia Algo que me sorprende Por ejemplo De aquí de Inglaterra Es que La gente sale mucho O sea El tiempo de salir Es poco ¿Vale? A lo mejor El tiempo en el que sale La gente es de 10 de la mañana A 6 de la tarde Pero en ese tiempo Hay mucha gente Que sale ¿Vale? La gente sale mucho Gasta mucho No sé La vida es muy activa Durante esas horas Después Se calma Sí, es verdad En España Bueno, por lo menos En Tenerife Tú ves que La vida es más Más como Todo el día lo mismo Todo el día fluido 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 No es que tengas un momento Que digas Es que hay mucha gente Es que hay No, no Es todo más fluido Más No sé Más tranquilo Muy bien Pues muchas gracias A los dos De nada De nada Y os vemos en otro podcast Si queréis Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego